Hola, en este vídeo aprenderemos cómo se pone sangría en Word de acuerdo con las normas APA 7ª edición. Una de las formas más fáciles de poner la sangría es utilizando una tecla que se llama Tab. Esta tecla la encuentras en tu teclado de tu computador en la parte de la izquierda. A veces dice Tab o a veces no dice Tab, sino que tiene solamente una flecha que señala a la izquierda y una flecha que señala a la derecha. Está en pantalla encerrada en este circulito y señalada con esa flecha roja para que la puedas identificar fácilmente. Cuando tengas esa tecla identificada, entonces procederás a poner la sangría. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pone esa sangría. Entonces abrimos nuestro documento en Word y lo que tenemos que hacer es pararnos donde vamos a poner la sangría. Supongamos que yo quiero sangría en primera línea, entonces yo me paro aquí donde dice el conflicto para poner sangría en el primer renglón de mi párrafo. Y lo que hago es simplemente espichar la tecla Tab. Cuando la espicho, se va a poner la sangría automáticamente. Listo, la espiché y quedó la sangría. Voy a repetirlo aquí en el segundo renglón. Me paro antes de Goleman, o sea, al purito comienzo del renglón. Y espicho la tecla Tab. Cuando la espicho a la 1, a las 2 y a las 3, vemos que inmediatamente se pone la sangría en primera línea. Las normas APA, séptima edición, nos indican que el tamaño de esa sangría en primera línea debería ser de 1,27 cm, o lo que equivale a 0,5 pulgadas. Entonces, lo ideal es que verifiquemos aquí en la regla, donde vemos aquí donde yo estoy señalando con el cursor, y efectivamente hay 1,27 cm, entonces está bien. Ahora, en este párrafo, este tercer párrafo que voy a señalar, supongamos que yo no quiero sangría en primera línea, sino que quiero sangría en todo el párrafo. Resulta que este párrafo es una cita en bloque, o una cita textual larga. Entonces, voy a poner sangría en todo el párrafo. Lo que tengo que hacer entonces es pararme, ya no en la primera línea, sino en cualquier otra. Por ejemplo, en la segunda, aquí o aquí, y espicho la tecla Tab. Al hacerlo, inmediatamente todo el párrafo, como pudimos ver, se mueve hacia la derecha. Igualmente, tengo que verificar aquí arriba, en la regla de mi documento de Word, que lo que se haya movido el párrafo haya sido exactamente 1,27 cm, porque eso es lo que me exige la norma. Y listo. Esas son las dos formas en las que puedo utilizar esta tecla, que se llama Tab, para poner la sangría. De acuerdo con estos ejemplos que les acabo de brindar. Hay otra forma de poner la sangría, y también sirve en el caso de que tú no tengas automáticamente en tu Word la regla. Entonces, lo que vas a hacer es dar clic en la pestaña Vista. Luego, seleccionar Regla, que está en donde dice Mostrar. Y luego, mover la regla como queramos. Esa es otra forma de poner la sangría. Entonces, aquí vuelvo a mi documento de Word. Voy a la pestaña Vista, siguiendo las instrucciones. Voy a donde dice Mostrar, y veremos que aquí me aparece la regla. Está señalada, por eso yo ya la podía ver. La voy a quitar. Ya no puedo ver la regla. Entonces, ahora yo digo, Oh, ¿y ahora cómo pongo la regla? Ah, pues voy a seguir estas instrucciones. Doy clic en la pestaña Vista, selecciono la regla que está en Mostrar, y luego, para mover la sangría, muevo la regla como quiera. Entonces, voy a hacer esto. Voy a Vista, voy a donde dice Mostrar, veo que la regla no está chuleada, la voy a chulear, listo, me apareció la regla que está arriba y también a la izquierda. Entonces, yo puedo mover esta regla. Si yo no quiero utilizar Tab, entonces yo simplemente puedo mover esto, y yo digo, por ejemplo, No, yo quiero una sangría más larga. O resulta que yo quiero una sangría más cortica. Solamente la quiero de medio centímetro. Simplemente doy clic donde yo quiera moverlo. Y así puedo yo mover la sangría, o la quito por completo. En este caso, supongamos que yo la voy a dejar de medio centímetro. Entonces, la agarro y la pongo donde la quiera poner. En este caso, que es de todo el párrafo, veremos que está... Se ve así. O sea, en la regla vemos un cosito arriba y un cosito abajo. Si yo quiero solo que se mueva el primer renglón, muevo el cosito de arriba. Si quiero que se muevan los dos, muevo el cosito de abajo. Si yo muevo el cosito de abajo así, se va a mover todo. Como que se arrastra el de arriba. Entonces, simplemente se trata de que yo juegue con la regla para aprenderla a utilizar y también como para tener esa motricidad y esa habilidad de ponerla exactamente en el centímetro en el que yo la quiera dejar. Recordemos que la debería dejar aquí, en 1,27 centímetros. Voy a ponerle al párrafo final a este, sangría. Entonces, yo voy a agarrar, como es primera línea, agarro arriba. No lo agarro todo porque si no se mueve todo. Y la muevo hasta donde la quiero dejar. Voy a devolverla. Estaba aquí, al comienzo. Entonces, ahora voy a agarrar desde abajo para moverlo todo. Y verán que así se mueven todos los párrafos, o sea, todos los renglones del párrafo, no solo el primero. Entonces, en este caso, como es primera línea la que yo quiero poner, entonces voy a mover solo el cosito de la regla que está en la parte de arriba y lo muevo hasta donde yo quiera que quede la sangría. Y, con estos ejemplos que acabamos de ver, terminamos este video. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!